Hace rato estabas comentando sobre efectivamente del emprendimiento aquí en México y hay un dato muy peculiar que la verdad llama mucho la atención y es que resulta que este dato es de la Inegi del 2022 donde dice que el 36% de las mexicanas son propietarias de pequeñas y medianas empresas. ¿Hay un dato elevado para este 2024? ¿Se espera algo así? De hecho, sí y nos da mucho gusto ver que en la investigación que estamos haciendo hay mucho apoyo también tanto de organizaciones privadas sin fines de lucro o enfocadas a la sociedad y también de gobiernos estatales y municipales que están incidiendo muchísimo en que esta cifra se eleve. Y obviamente es un reto, es un reto por todo lo que conlleva pero también hay incentivos muy interesantes y también parte de lo que buscamos es sensibilizar en este proceso la importancia de que se vuelvan formales también los negocios porque vemos todavía que probablemente este desconocimiento puede intimidar el entender cómo ya comienzo a formalizar más mi negocio incluso el tema del crédito. En el último reporte que hizo el Banco de México sobre el uso del crédito mencionaba que el 85% de los encuestados no solicitaban crédito por diferentes factores. Entonces, a veces todavía el crédito lo vemos con una connotación negativa cuando bien usado sirve para hacer crecer los negocios y es lo que buscamos también, que crezca la economía.